¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo estamos? ¿Estás bien? ¡Yo también! Muy bien. El cuento de hoy, la historia, el cuento de hoy se llama... El vampiro. El vampiro. Se llama el vampiro. ¿Listos? 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 ¡Ok! Muy bien. Se hace de noche. Se hace de noche. Se hace de noche. Hay un castillo. Hay un castillo. Se abre. Se abre. La puerta. Se abre. Se abre la puerta. La puerta. Se abre la puerta. Se abre. Se abre la puerta. Se abre la puerta. Se abre. Se abre. Se abre. ¡Vampiro! Se abre la puerta y sale un vampiro. ¡Vampiro! ¡Saca! ¡Vampiro! 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 Un cuchillo y unta, unta. Unta pan, unta pan, unta pan, unta pan, con mantequilla. Unta pan, unta pan, con mantequilla, unta pan, con mantequilla. Lo hacemos otra vez, ¿a quién? ¿Ya? ¿A quién? El cuento se llama El vampiro. El vampiro. Se hace de noche, hay un castillo. Se abre la puerta, sale un vampiro. Saca un cuchillo y unta pan con mantequilla, unta pan con mantequilla, unta pan con mantequilla. ¡Gracias! ¿Te gustó? ¿Te gusta el pan con mantequilla? ¡A mí sí! ¿Te gustan los vampiros? ¡A mí no! ¡Adiós! ¡Chao, chao!